Bueno, señores y señores, comenzamos nuevamente por ese PlayStation 5. Tenemos PlayStation 5 aquí en Puerto Rico. Gana para jugar. Mira, el viernes se va el PlayStation y este próximo domingo 22 en la final por... Mire, pendiente, se lo digo ya mismo, pero este viernes nos vamos por el PlayStation. Este viernes, ¿verdad, Adolfo? Este viernes y uno de ustedes va a pasar a la próxima ronda por ese PlayStation el viernes. John, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo, John? De Dorado. De Dorado, ¿cuántos años tiene? Catorce. Catorce años, muy bien. Entonces, Natanael, ¿cómo está? Bien. ¿Usted es balucelista, le gusta jugar al banceto o no? Sí. ¿Verdad que sí? Muy bien. ¿Cuántos años tiene? Catorce. Catorce, perfecto. Joan, ¿usted de qué pueblo viene? Morobi. ¿Y con quién anda por ahí hoy? Con mi padrastro, mi mamá y mi hermano. Perfecto, muy bien. Y tengo por aquí a Marco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Está listo para jugar con nosotros? ¿De qué pueblo viene? San Juan. De San Juan, Puerto Rico. Bueno. ¿Y cuántos años tiene, Marco? Diecisiete. Diecisiete. Y, Andra, ¿qué alto es usted? ¿Juega balonceto o no juega balonceto? No. Debería jugar balonceto, Marco. Mire, bueno, chicos, yo tengo tres categorías hoy. Le voy a hacer una pregunta a cada uno. Al final de la tercera categoría, el que esté alante, pasa a la próxima ronda. Si hay un empate, esos dos o tres o cuatro, sigo preguntando hasta que haya un solo ganador esta noche. ¿Entendido? Vamos al mambo. Buena suerte a los chicos. Nos vamos por el PlayStation 5. Comenzamos con John, el número uno. Nos vamos con... El más buscado. John. ¿Tú me diste en qué grado tú estás? En noveno. En noveno. ¿Y tú en qué grado estás, Natanael? Ocho. ¿Ah? Ocho. En ocho. ¿Y tú? En ocho. En ocho. ¿Y tú? Universidad. Muy bien. Vamos al mambo. Vamos allá. Nos vamos con español. ¿Cuál es la palabra más larga del diccionario según la Real Academia Española? Ande, el diantre. Dale, dale, sudele, dale, ajá. Electroencefalografista. ¿La ve? Esternocleidomastroideo. ¿La ve? Yo sé si... Súper cal... Espera. Súper califragilístico espalidoso. Adolfo, ven acá. ¿Cómo dice la última... ¿Qué antre? ¿Cómo dice la última palabra? Como se nota que no vieron Mary Poppins. Dale, dale. Súper califragilístico espalidoso. De nuevo. ¡Oh! Pero qué talento tiene Adolfo. ¡Wow! No, porque era una canción que era... Súper califragilístico espalidoso. Ah, porque te lo aprendiste con la canción. Era chiquito. ¡Ah! Anyway, John, ¿cuál de esas tres es la palabra... ¿Cuál es la palabra más larga del diccionario según la Real Academia Española, John? La C. La C. Léemela, por favor. Súper califragilístico espialidoso. Ahí está, muy bien. Pero me dices que es la qué? La C. La C. Vamos a ver si es la C. Y eso es... Incorrecto. ¿Cómo es eso? Electroencefalografista. Ahí está, muy bien. Eso es. John, no era la contestación correcta. Vamos con la otra. Natanael, número dos. ¿Cómo se conocen las palabras que se leen igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? A. Eufemismos. B. Morfemas. C. Palindromos. B. B. Morfemas. Y eso es... Incorrecto. Palindromos. Joan, voy contigo, va. ¿Cómo se denominan las palabras que tienen más de un significado? A. Polisémicas. B. Yuxcapuestas. C. Biflexivas. B. B. Incorrecto. Próxima. Marco. ¿Cómo se conocen las palabras o expresiones procedentes de la lengua francesa que se usan en otro idioma? A. Franquismos. B. Galicismos. C. Francofonía. Francofonías. La B. La B. Y eso es... Correcto. Próxima ronda, nos vamos. Nos vamos con historia. Número uno, Joan. ¿En qué año inició la Guerra Fría? A. 1921. B. 1947. C. 1953. La B. La B. Y eso es... Correcto. Próxima, Natanael. Para ti, ¿en qué municipio de Puerto Rico se instaló el primer telégrafo? A. Arroyo. B. Ponce. C. San Juan. C. C. San Juan. Y eso es... Incorrecto. Buena rollo. Próximo, Joan. ¿Cómo se le llamó el primer historiador de la humanidad? A. Aristóteles. B. Heródoto. Heródoto. C. Hipócrates. C. C. Hipócrates. Y eso es... Heródoto. Incorrecto. Voy con Marcos. Marcos. ¿Cómo se llama la pirámide que es considerada la más antigua de Egipto? A. Pirámide de Giza. B. Pirámide de Soser. C. Pirámide de Amosis. La... La... Pirámide de Giza y eso es... Incorrecto. Es la B. Tercera vuelta. Última vuelta. Cultura general. ¿En qué país nació el cantante Luis Miguel? A. España. B. México. C. Puerto Rico. Puerto Rico. Y eso es... Correcto. Puerto Rico. Nació aquí. Eso es correcto. Natanael. Vámonos contigo. ¿Qué animal no tiene corazón? A. La medusa. B. La araña. C. El delfín. B. B. La araña. Y eso es... Incorrecto. La medusa. Joan, voy contigo. Número tres. ¿Cómo se llama el fundador de Amazon? A. Steve Jobs. B. Jeff Bezos. C. Bill Gates. La... La... Steve Jobs. Incorrecto. Próximo. Marcos. ¿Cuál es la segunda página web más buscada en el mundo? A. YouTube. B. Google. C. Facebook. Facebook. Y eso es... Incorrecto. El número uno. Young al frente. Usted pasa a la próxima ronda por el PlayStation 5. Gracias a los demás chicos. Por ahí tenemos unos regalitos para ustedes. Young, usted pasa a la próxima ronda. Yo vengo rápido. Vienen por ahí a sacar a Finito por 2.000 dólares. Ahora. Él está jorando allá. El tipo lo quiere sacar. Vamos a hacerlo ahora. Dale, vamos a hacerlo ahora. Oh, oh. Oh, oh. Ay, ay, ay. Buenas noches, mi amigo. Al micrófono. ¿Cuál es su nombre? Buenas, buenas. Kevin. Oh, oh. Se ve ansioso. Kevin. ¿A qué usted se dedica, mano? Trabajar en la ferretería. O sea, que usted brega con un equipo pesado y tiene que estar acostumbrado a bregar con cosas pesadas. Eso es así. Oye, voy con usted ahora, Kevin. Mira, y esta noche a las 8, ya me invito, luego de Puerto Rico gana, en la gran final de Hexatlón en horario especial. Y nuestro Javier Sintrón está entre los finalistas. Por eso, anticipando la gran batalla de la televisión, lleva Finito, que está ahí con 2.000 dólares. Si lo pueden mover, así que esta noche, luego de Puerto Rico gana, viene Hexatlón. Y ahora sí, mi amigo, va a tener 10 segundos para sacar a Finito del cuadro. Instrucciones fáciles. Los dos pies de Finito afuera. Si saca los dos pies a Finito. Finito, ¿cómo gana? ¿Cómo gana, mi amigo? Si saca los dos pies fuera. ¿Cómo pierde, mi amigo? Uno adentro, uno afuera o tocando la línea. Los dos fuera. 10 segundos, comenzamos. Buena suerte. ¡Ya! ¡Nos fuimos! ¡Nueve! ¡Nos fuimos! ¡Ocho! ¡Ea diantre! ¡Siete! ¡Seis! ¡Ea diantre! ¡Cinco! ¡Ea diantre! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! No pudieron ganar a Finito. Vengo por ahí con el Open Talent Show. Esto acaba de comenzar apenas. Quédate ahí, que estamos en vivo a pasarla bien. Puro entretenimiento familiar. Este Puerto Rico gana para el pueblo. Vamos arriba, Yevy. ¡Ey! 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 ¡Ey!